Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La actual directiva del Barcelona es una auténtica pesadilla y la supuesta revolución está estancada La venta de Suárez a la Juventus está parada y la de Arturo Vidal al Inter también La Juve no quiere pagar ni un duro por Suárez y el Inter de Milán acaba de comunicar que no piensa pagar ni un euro por Arturo Vidal Es decir, que esa famosa supuesta revolución todo indica que se va a quedar en nada Y los jugadores que han encajado los ocho goles del Bayern Pues salvo sorpresa van a seguir en el Barcelona otra temporada más Me parece una auténtica vergüenza la gestión del Barça y cómo se gestiona este gran club y sobre todo pues no tener soluciones a problemas que ya hemos tenido desde hace años Yo sinceramente no encuentro ninguna salida de aquí al menos hasta marzo Hasta las nuevas elecciones Nos espera una temporada muy dura Y este sufrimiento y esta agonía yo creo que la vamos a tener para largo Atención a esta noticia de última hora Una fuente deportiva nacional muy importante Acaba de anunciar que Joan Laporta se va a presentar para las elecciones del Barcelona de marzo Ya es oficial Joan Laporta nuevo candidato para ser nuevo presidente del Barça Como sabemos todas las estadísticas dan a Joan Laporta como ganador Pero con mayoría absoluta Para mí es una gran noticia Y yo estoy seguro para la mayoría de los culés Ver de nuevo a Joan Laporta como nuevo presidente Por fin estamos viendo la luz al final del túnel Y yo creo que Joan Laporta va a ser el mejor fichaje del Barcelona para el próximo año 2021 La misma fuente afirma que Joan Laporta sí que va a ser una revolución total Y también afirma que en el club no se va a quedar ninguna vaca sagrada más que Messi El objetivo de Joan Laporta es primero renovar a Messi Que Messi termine su carrera en el Barcelona Y también hacer fichajes estrella Y el objetivo número uno de Laporta va a ser Fichar a Kylian Mbappé que se niega a renovar con el PSG Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo